Se que no basta con llorar Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve sobremojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí el dolor que hace perder la razón No me importa pedirte perdón Perdón Si lloro es porque te añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve sobremojado Estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Y con ponerme con llorar Y con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Porque sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? 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 Gracias por ver el video